Número 104. Las enseñanzas del cuervo. Sabiduría para la impecabilidad. Don Juan dice que, aparte de la disciplina, lo que podría ser favorable en el camino del conocimiento es tener sensibilidad. Generalmente, en el mundo del tonal y la razón, de repente surgen chispazos de otro tipo de percepción de la realidad. Como diría Don Juan, los susurros del Nahual. Para dejarse guiar por el susurro del Nahual, debemos detener nuestro diálogo interno y abrir las alas de la percepción. Educayotl hace.